Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Dos corpos de si, un inenso vacío esperando amor Bailando, bailando Este fuego por dentro va enloquecendo y a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Bailando por el mar Bailando por el mar Bailando por el mar Bailando por el mar A nossa melodia tem calor, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia